Hace 30 años se decía, esto es como aceite y el agua, esto no se puede mezclar, esto es imposible, esto es un oxímoron. Claro, ahora nadie ya se atreve a decirlo, al menos. Entonces se decía, porque parecía una cosa muy rara. Ahora decirlo ya suena mal, casi es incultura, es no estar al día, no estar informado, porque las iniciativas han sido constantes, no solo en España, sino en todo el mundo. Las propias Naciones Unidas, COFIANAN, todos los proyectos del Pacto Mundial, la introducción en lo que se han llamado luego los Objetivos del Milenio, ahora los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, están en el ambiente. Entonces las empresas que no quieran hacerlo, antes perdían tal vez cotas de mercado, pero es que ahora no podrán subsistir. Las últimas sesiones que hemos tenido de Ednor, han venido ejemplos de empresas, incluso de las más tradicionalmente polémicas, que han hablado del tema del agua, de la contaminación. Y ellos mismos nos decían, el que en ese tema, o en temas de la justicia en otro sentido, que no traten adecuadamente a los trabajadores y a todos los implicados, a los que son los que están, lo que se llaman los stakeholders, es decir, los implicados en la empresa. Bueno, esta terminología mismo, hace 30 años no se empleaba, y sin embargo hoy está en boca de todos. ¿Eso quiere decir que ya hemos alcanzado las cotas adecuadas? No, esto es un proceso, pero el proceso ha empezado, el ímpetu está ahí, se han logrado muchas cosas, pero queda mucho terreno por recorrer, porque esto supone una transformación. Todo el mundo al final piensa, sí, sí, pero, sí, sí, pero, bueno, pues que ese sí, sí, pero cada vez sea menor, porque hayamos alcanzado cosas que están programadas, pero que a todos nos cuesta, porque hasta en el deporte ocurre así, es decir, lograr estar siempre en forma, porque eso es la ética, también lo decía nuestro gran clásico Ortega y Gasset, hay que estar en forma. Si no estás en forma, si no estás en condiciones, pues tienes un desánimo, tienes una desmoralización. Y entonces, para hacer buena ética hay que estar moralizados, hay que estar en forma, como en el entrene, estar bien entrenados en la dirección de aquellos que te da vigor para vivir de la mejor manera. Pero como hay gente que lo cumple y lo lleva adelante, entonces, claro, el otro es el que se queda atrás, porque ya está en la conciencia, en el discurso y en la acción de un buen número. Entonces, claro, eso arrastra. Si además, en ese buen número están empresas o instituciones que son representativas, eso arrastra. Ha habido grupos extraordinariamente activos y proactivos y que han dado el do de pecho, y otros, pues que lamentablemente aprovechan las circunstancias. Eso, el freerider está por doquier, funciona lamentablemente, es decir, el gorrón el que se aprovecha. Eso hay que saberlo. Pero claro, si hay un buen número que arrastra en positivo, pues estas personas, instituciones, empresas, pues quedan mal y la reputación cada vez va a ser más importante. Y en eso, aprovecho para decirlo, el consumidor tiene mucha importancia. En vez de estar en sentido pasivo, el consumidor es un ciudadano activo. A nosotros nos gusta hablar de ciudadanía económica, por ejemplo. Normalmente pensamos la ciudadanía en el sentido político o social, pero no, no. El ejercicio de la ciudadanía tiene que hacerse también en el sentido económico. El consumidor tiene que ejercer como ciudadano para elegir bien, con criterios y eligiendo qué valores quiere respaldar. Porque con su compra o no compra, está respaldando una cosa u otra.